Esta experiencia muestra una pelota de ping pong levitando en un chorro o flujo de aire e ilustra dos efectos que aparecen habitualmente en la dinámica de fluidos, es decir, los fluidos en movimiento, que son el principio de Bernoulli y el efecto Coanda. Nosotros la hemos montado con una base que tiene un pequeño orificio por donde saldrá el aire, una toma para el aire, un compresor bastante portátil y un tubo para unirlos. Y el funcionamiento es muy sencillo, basta con enchufar el compresor y situar la pelota en el flujo de aire. La pelota no solo se sustenta levitando, sino que está en una situación tan estable que podemos incluso inclinar el chorro y la pelota sigue manteniéndose, incluso con ángulos bastante grandes. El hecho de que se sustente no es tan sorprendente porque el chorro de aire está ejerciendo una fuerza hacia arriba que compensa el peso de la pelota de ping pong, que no es demasiado. O si queréis, el chorro de aire transfiere parte de su momento a la pelota. Sin embargo, ¿por qué resulta una posición tan estable? ¿Por qué no la pelota, cuando se desplaza un poco, no tiende a abandonar el chorro como uno esperaría si el chorro solo ejerciera una fuerza hacia arriba? Bueno, para responder a esa pregunta podemos acudir al principio de Bernoulli. El principio de Bernoulli nos dice que para un flujo laminar y en estado estacionario la combinación de la presión estática más un medio de la densidad del fluido por su velocidad al cuadrado permanece constante a lo largo de la trayectoria. O equivalentemente, viene a decir que en las zonas de mayor velocidad hay menos presión del fluido y en las zonas donde la velocidad del fluido es menor, la presión es más alta. De modo que si pensamos en la pelota en el centro del chorro y ésta por alguna fluctuación tendiera a abandonar el chorro, a desplazarse lateralmente dejaría pasar el chorro de aire y poner el centro, que es muy veloz. La alta velocidad del chorro en el centro implica una menor presión que la presión que ejerce el aire más estático del exterior. La diferencia de presión es mayor aquí, menor aquí, succionaría la pelota de vuelta hacia el centro del chorro. Esto es tan solo una parte de la explicación. Hay otro efecto que se pone de manifiesto en la sustentación de la pelota y es el efecto coanda. El efecto coanda se refiere al arrastre de flujos de aire por superficies pulidas de objetos cercanos. En este caso la superficie pulida sería la esfera de la pelota. Y se puede ver que existe este arrastre si inclinamos la base a un gran ángulo. Ya que la pelota comienza a rotar debido al arrastre por su parte superior. También podemos ver el efecto coanda con una experiencia muy parecida, muy relacionada, que es un vaso que va a hacer de superficie pulida, que va a desviar el chorro de aire, una vela para detectar la desviación y un secador de pelo, un poco potente, pero bastante ordinario, que nos va a hacer el efecto del chorro de aire. Si ponemos el secador en funcionamiento, vemos que la vela no llega a apagarse porque está fuera del chorro. Sin embargo, si introducimos el vaso en el chorro, conseguiremos apagar la vela. Ahí está. Ahora el aire está siendo desviado y ha conseguido apagar la vela. Esta desviación del flujo de aire por la superficie es lo que se conoce como efecto coanda. Y en el caso de la pelota, de ping-pong, en el chorro de aire sucede igualmente. El chorro de aire es desviado por la pelota en este sentido, hacia afuera del chorro. Para que el aire sea desviado, la pelota ha de ejercer una fuerza sobre el chorro de aire en esta dirección, hacia afuera del chorro. Por el principio de acción y reacción, tercera ley de Newton, sabemos que si la pelota ha ejercido una fuerza sobre el aire, el aire está ejerciendo también una fuerza sobre la pelota de igual dirección y magnitud y de sentido contrario. De modo que aparece una fuerza en dirección hacia el centro del chorro, que también contribuye a la estabilidad de la pelota, vuelve a traer la pelota hacia el centro del chorro. En resumen, ambos efectos, tanto el principio de Bernoulli como el efecto coanda, nos hacen aparecer una fuerza hacia el centro del chorro, que es la que mantiene la pelota atrapada en el flujo de aire. Gracias. 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 Gracias.